¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hoy es un día mágico, es un día para demandar muchas cosas, también materiales, porque los Reyes son mágicos y podemos conseguir muchas cosas, pero también os demanemos que en las vuestras cartas demaneu una mica de paz, amor, alegría y joya, y que toda aquella gente que está pasando por momentos difíciles, que se pueda recuperar. ¡Moltes felicitaciones a todos y feliz 2018 y viscaballiurex! La experiencia a casa, el amor, el acompañamiento, no todo es el regalo, y el regalo solo no es suficiente, no creo. Pues lo tendremos en contado. ¿Sí? ¡Moltes! Gracias. 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 Gracias.